Hola mi gente, muy buenas noches. Aquí les traemos el caso del niño Loan. Mi gente, es increíble ver los días que han pasado ya, 64 días prácticamente, y que las autoridades correspondientes no han podido encontrar ni tampoco sacarle la verdad a las personas que están arrestadas, porque hasta el día de hoy, a más de 60 y tantos días, tanto como el tío y la tía y las otras personas que están arrestadas, no han dicho una sola palabra para dar con el paradero del niño. Y esto es lo último que ha estado aconteciendo del caso Loan. Preste mucha atención que se va a quedar sorprendido con lo que está pasando. La provincia de Corrientes con el trabajo de Paula Bernini, 63 días sin Loan. Duele y duele mucho decirlo teniendo en cuenta, Pau, que has recorrido una y otra vez ese mismo lugar, y la verdad es que hemos escuchado ya tantas versiones que cuesta incluso pasar en limpio la información y lo que tiene la justicia para sostener o no algunas de las detenciones y seguir investigando en una línea o en otra, ¿no? Es que esta semana va a ser una semana clave, Caro. ¿Sabés por qué? Porque van a tener que resolver desde la justicia federal cuál es la situación de los procesados, cuál es la situación de cada uno de los detenidos. Donde estamos nosotros es otra vez en la casa de la abuela Catalina. Hoy estuvimos trabajando en el punto cero, en el naranjal, Caro, pero ahora estamos otra vez acá, en la casa de la abuela Catalina, hasta donde ese día, 13 de junio, vino Loan con su papá a almorzar. Yo tengo la vuelta, tal vez me la pueden quitar, ¿eh? Este lugar, la casa de la abuela Catalina, es un lugar que debe ser una y otra vez recorrido, Caro. ¿Sabés por qué? Porque es el lugar de donde salió Loan y ya no se lo vio nunca más. Este es el lugar de la casa de la abuela Catalina. Este es el lugar hasta donde llegó el papá de Loan con Loan. Y también es por acá, por donde salió Loan la última vez que se lo vio. Hoy quiero decirles que accedimos al peritaje último de los teléfonos celulares. Y un teléfono celular importantísimo es el teléfono de la abuela Catalina. Porque mucho se habló de que la abuela Catalina había hecho ese 13 de junio muchos llamados, Caro. Bueno, hoy tenemos que decir que... Presta atención a eso que va a decir ahorita, de verdad. Aquí hay gato encerrado. La familia, para mí, tiene algo que ver en esto. Porque hay muchas cosas muy, pero muy sospechosas. Presta atención a esto que van a decir ahora. La justicia federal dio a conocer un parte con hora equivocada. Yo ya se los había adelantado. Este horario que decía el teléfono de la abuela Catalina no era el horario correcto. Cuando decía que la abuela Catalina, 12 y 20, 12 y 23, 12 y 25, había llamado de su teléfono a María Noguera, a la mamá de Loan. Bueno, resulta ser que a ese horario hay que sumarle tres horas más, que es la hora mundial. Una y otra vez entramos a esta casa y te digo que lo que te llama la atención es esta mesa. Esta mesa que la vimos tanto, Caro, en las fotos. Una y otra vez vimos las fotos donde en esta mesa se sentaron a almorzar 14 personas. Voy a decir que en esta mesa no estaban los 14, sino Loan, su papá, estaba María Victoria Caillaba, la abuela Catalina, estaba Macarena, la hija de la Udelina, la Udelina cocinando, estaba Camila y estaban también gran parte de los detenidos, ¿no? Tenemos que decir que estaba Benítez, estaba Ramírez, Michapi y en este otro lugar, acá estaban los chicos. Había cantidad y cantidad de gente en esta casa que nos llama poderosamente la atención. Yo quiero decirles que a 63 días de la desaparición de Loan todavía no tenemos ninguna certeza de qué pasó con él, de cómo fue que Loan desapareció de este lugar. Pero sí tenemos ciertas, te voy a decir, hipótesis. Una de ellas es que a Loan se lo llevan de acá, de este lugar, de Algarrobal, como se lo llama al paraje. Y otra es una hipótesis fuerte que ha circulado en estos días, que es la hipótesis del accidente. Lo que dicen es que Loan pudo querer volver a la casa de la abuela Catalina, pudo querer volver con su papá. Y ¿sabés qué, Caro? Como no conocía el camino, se pudo haber equivocado y en vez de venir a la casa de la abuela Catalina, fue para el otro lado, momento en el que Pérez y Caillaba se iban y pudo ser atropellado. Esta es una hipótesis que empezó a correr fuerte en lo que es la justicia federal. Pero por supuesto que muchos dicen, eso es imposible. Por supuesto, por supuesto, que diría yo que es imposible, por una y por muchísimas razones. La primera de ellas, supongamos que sí fue atropellado, ¿verdad? La persona que podría haber hecho eso, tendría que haberlo levantado del lugar de los hechos. Vérselo llevado consigo y posteriormente, obviamente, pues, hacer, no sé, desaparecerlo, enterrarlo. Podría ser una hipótesis que ellos están diciendo, sí. Pero entonces, deberían de revisar las personas que pasan por ahí, porque se ve claramente que no es una carretera tan transitada que las personas que pasan por ahí deben de saber, se han de conocer o deben de saber mínimo quiénes son los que viven a las afueras de esos ranchos y todo eso. Así que eso sería también muy fácil de deducir y peinar la zona y ver si algún carro está golpeado, alguien presenta signos sospechosos a los alrededores de ahí y cosas. Además, si se supone que peinaron la zona, tendría que ver un rastro de algo que hubiese pasado. Además, como un niño de 6, 7 años, se va a perder en tan poco tiempo. Además, estaba con ellos. ¿Cómo es posible que se pudo ir? ¿Para dónde? Y para regresar a su casa era un caminito que es como la mayoría de nosotros de niños. Visitábamos a nuestros amiguitos o a alguien o nos íbamos a la finca a comer mangos, a los naranjales, a comer. Pero ¿y cómo no vamos a saber regresar a nuestra casa? ¿Cómo? Eso es algo fuera que no debe, a menos, no es esa la hipótesis. No podría haber pasado eso en ningún momento. Definitivamente no. Ahora, en lo del accidente, ¿cómo les digo? Entonces, la persona que provocó el accidente tuvo que verlo levantado y llevárselo. Y de alguna forma desaparecerlo. Y entonces, ahí, pues podría ser. Pero está muy, pero muy, muy, muy difícil que eso haya pasado, honestamente. Pero vamos a ver qué es lo que más, lo que es lo que ellos más están hablando de esto. A Luan se lo llevaron. Y otros dicen, no, a Luan lo atropellaron. Abuela, ¿usted cree en la hipótesis del accidente? A ver, a ver. No, no fue un accidente, no fue un accidente, porque temprano del día, ¿viste? Todavía no entraba el sol cuando salieron ahí. Claro, porque fue entre las 2 y las 3 de la tarde. Claro. Mucha luz. Sí, mucha luz, pero el sol todavía, claro. Y no, no pasó un accidente, no era un accidente. Porque ese güey se perdió al otro lado del monte. Porque le siguió a los otros. El Benito por delante y después fue el Ramírez con la mujer y la demás que ya tú. Claro, usted dice que estaban muy lejos para que sea un accidente. Claro. Pero Luan no pudo haber vuelto y cuando Pérez y Caillaba se iban a haberlo atropellado. No, no se fue pronto, no apareció pronto por ahí porque ya corrieron todos por ahí antes de salir a irse del lado. Le puedo hacer una pregunta que siempre uno tiene la duda. Usted, cuando la Udelina recibe el llamado de Benítez, ustedes estaban en el árbol de mandarina. No, yo no estaba, ella en la cabillada y ella no. María Victoria Caillaba y la Udelina estaban en el árbol de mandarina. Usted estaba un poquito más atrás. Yo estuve acá en la esquina de la casa. Claro, no llegó al árbol. No, no llegó al árbol. ¿Y qué pasó? ¿Quién sale corriendo de la casa? La casa no, sino al día del auto. Acá vino y bueno, pasó la otra con el bolso de la naranja que llevaba y la mandarina y se fue a subir en el auto. Ah, María Victoria Caillaba pasó con la bolsa de mandarina. Sí, con el bolsito de mandarina y bueno, ahí le siguió el hombre y se fue. Y subió en el auto, él de un lado y ella del otro lado, le atajé yo y le dije, salió corriendo. Ella de ahí y le dije yo, ¿qué pasa para salir y estar corriendo? Y me dice, se perdió y dice que es una criatura. ¿A quién le pregunté usted qué pasa? Ah, la Victoria, la Victoria Caillaba le pregunté. Oiga, eso. Y le dije, mejor, se perdió una criatura, mejor. Y entonces, me di cuenta de vuelta y me dijo, loán, hijo de hijo. Y ahí yo, el médico, le dije a José, tu hijo, porque es que se perdió. Y él salió a correr y José, este, ¿cómo es? Se desorientó, no era, eh, mi hijo. Y salió, corrió, él y le dije, güey. Claro, creyó que el león se desorientó. Se desorientó, claro, por el monte. Pero abuela, escúcheme, yo le quiero hacer una pregunta. Porque existe la... Aquí algo está raro, algo está raro, algo está muy raro. ¿Cómo van a pensar ellos? Bueno, a la abuelita yo no creo que tenga algo que ver. Pero, el papá, el papá se supone que está arrestado. Pero, oigan, el papá está arrestado. Pero fíjense que el papá no estaba ahí, no estaba en el asunto allá con las naranjas. El papá estaba acá con la casa. Porque ella dice, oye, ¿cómo que tu hijo se perdió? Y entonces, ¿por qué está arrestado? Por el hecho de ser sospechoso. ¿Cómo está eso? Este caso, de verdad, que está complicado. Este caso está complicado. Vamos a seguir estudiando este caso, mi gente. Gracias por su apoyo. Vamos a seguir averiguando esto. Pero esto está muy extraño. Está intrigante la cosa. ¿La posibilidad de que Loan haya vuelto y que lo hayan atropellado cuando ellos salían? Pero no porque los autocríticos, la Yamil, que venía para después. Eso yo le dije a usted, se fue a una correla y se metió en el monte. Dijo, yo no era, me dijo, lo otro era. Pero ¿de dónde? De aquel lado del monte, ¿de dónde fue a bajar la naranja? O sea, que se fue para el otro lado. Allá de donde dice la naranja. Eso le dijeron los chicos. Sí, esa es la vaina, esa me dijo así. ¿Fue a Goya y dio declaración usted? ¿Estuvo declarando? Él ya. ¿Le quiero hacer una pregunta, abuela? ¿Quién le pregunta más cosas? ¿Los periodistas o la justicia? Sí, bueno, la justicia me preguntó algo de lo que pasó, cómo era y nada más. ¿Pero le preguntó mucho? No, mucho, mucho. ¿Quiénes le preguntamos más? Sí, bueno, a las que estaba ahí escribiendo. No, digo, porque hoy la abuela me dice, me preguntan más ustedes. La volvemos loca con preguntas. Sí, bueno, ustedes no lo que me preguntan más, qué pasó con Mujer y todo. O como los otros que me llaman, como viene el... Sí, 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 vienen los periodistas y le preguntamos. Pero usted en la declaración dejó algo que yo no sabía, que nadie había escuchado. Que María Victoria Caillaba se olvidó la cartera. Sí, se olvidó la cartera. Ese me dijo el hombre cuando volvieron. Porque yo le dije... Me dijo que estaba por volver pronto, le digo. Y me dije sí, porque se volvieron la cartera. ¿Dónde está? Ahí está por el halcón. ¿Dónde? ¿Dónde? Muéstrame. Acá por el halcón. Por este clavo. Escuche eso. En este clavo. En este clavo del halcón. Ahí está. En ese clavo, María Victoria Caillaba, entonces, se olvida la cartera. Por decir... Ese me dijo el hombre porque se bajaron de vuelta ya. Y ella salió y se fue con la otra de vuelta a buscar a la criatura. Cuando volvieron, ella se fue a buscar a Lohan. Se fue a buscar a Lohan. ¿Y él qué hizo? Y él se quedó y dijo, yo no me voy a ir porque no conozco, me dijo. Y me voy a ir a perder yo también por el monte. Y se quedó conmigo ahí. Y el padre corría por la calle y se fue a estar ya todas aquí. Y de ahí volvió otra vez, no lo encontraba. ¿Y en qué momento usted se entera de que María Victoria se había olvidado la cartera? Ese momento que volvió. Que volvieron de vuelta al pueblo porque el hombre me contó. ¿Qué le contó? Y me dijo que me olvidó ella la cartera acá y me dijo que estaba por volver de vuelta. ¿Y usted dijo que se olvidaron las llaves para entrar a la casa? Y bueno, la cartera tenía la llave. ¿Así que es probable que no pudieran entrar a la casa o entraron por otro lado? No sé, no entró para de pronto y no llegaron ni volvieron. Porque el otro ya le dijo que ya terminó el partido. Claro, porque en realidad el partido no lo pudieron ver. No porque no terminó, sino porque no había luz. Y bueno, no sé qué ha sido. Pero ella dijo que ya terminó el partido. Así que el partido no lo vieron. No, no le vio. ¿Qué comentaron? Claro. Abuela, ¿se acuerda que usted nos contó que había perdido el celular? Y que por eso le pidió a San Antonio encontrarlo. Claro. San Antonio en algún momento hizo fuerza. Usted encontró el celular que había perdido y usted decidió hacer el almuerzo. En un momento... Yo le prometí, viste, que vos le estás haciendo un pedido a un santo. Tenés que prometerle lo que vos vas a cumplir. ¿Y usted qué le había prometido? Y sí, yo le prometí los pollo que seguían cruzando así de adelante de mí. Ahora que me está haciendo falta el celular. Y le dije, bueno, San Antonio, le dije yo que me devuelva el celular. Estos dos pollo son para todos estos padres. Ahí el otro día me llamó y me dijo, acá ya se encontró tu móvil. Esta tarde te llevo. Así que usted tenía que cumplir con San Antonio. Y tenía que cumplir con San Antonio y no se ha dado vuelta por mí. Yo lo que le quiero decir es... Porque San Antonio tiene su juego y te sale el juego y ¿cuándo te sale? Había que cumplir con San Antonio. Usted hizo entonces ese arroz con pollo. Lo que yo quiero preguntarle es... Era fideo, tallarín. A tallarines. Ay, qué linda la viejita. Pero se me hace todo esto, incluso hasta sospechoso lo que está diciendo. Que estas salieron corriendo. Bueno, se comprende que por los nervios y todo y la chingada, se le hayan podido olvidar las carteras y las llaves por salir corriendo. ¿Verdad? Está complicado. Está muy sospechoso todo esto, sinceramente. Sinceramente, miente. Tallarines con pollo. Claro. Le quiero preguntar. Cuando Camila dijo, este era un día de pérdida, que usted le contó a la justicia, ¿a qué se refería? ¿Qué era un día de pérdida? Y no sé qué era día... Porque era día de San Antonio. Perder el novio de Elia García. Tenía muchos novios. El día de pérdida es perder algún novio. Pero usted dice que... No, San Antonio único es buscar el novio y así los casos perdidos. Pero los casos perdidos, yo tengo más seguro que cualquier cosa se me perdía en el nombre de San Antonio. Ahí no me han conseguido. Yo, se me perdió una canefa, como decir, una libreta de animales. Y yo tenía y no podía encontrar dónde se quedó. Y ahí estaba en la pieza buscando y le dije yo, bueno, San Antonio. Ahora, mañana me vio al pueblo, te traigo el ramo de flores inicial, hacerme encontrar dónde está. Me di cuenta yo así, mirá, y agarré el... Y la encontró. Y la encontró. Y la encontró ahí nomás. Y cómo no le iba a comprar lo que le prometí. Pero vos tenés que prometerle las cosas. Es muy devota de San Antonio, la abuela. Y cuando le pide a San Antonio encontrar algo, muchos, como dijo ella, le piden a San Antonio un novio. Cuando uno le pide algo a San Antonio, San Antonio hace que vos lo encuentres. Como ella encontró el teléfono celular, por eso hizo esos tallarines con pollo. Lo que les quiero mostrar a ustedes es, cuando la abuela Catalina, ¿sí? Estaba acá y se da cuenta que su hija María Victoria, perdón, su hija Laudelina sale y María Victoria atrás. Ahí la agarra a María Victoria y le dice, ¿qué pasó? María Victoria le dice, se perdió un chico, creo que lo han. Así que María Victoria y Carlos Pérez se van de este lugar, sabiendo, ¿sí? Que Loan se había perdido. Ese es un punto importante. Y todo sano para decir que se fue borracho. Todo sano, no había borrachera. Porque una botella de vino, tres cuartos trajo y ni a la mitad se tomó. ¿Nadie se fue borracho? Nadie se fue borracho, nadie tomó. Todo normal. ¿Dónde está la viejita? Y para decir que se fue borracho, la gente, ella se fue a atropellar y no le vio. La abuela Catalina, les digo que destierra la teoría del accidente. La Victoria y el Carlos están presos por la boca de la otra, porque no hubiese estado. A lo mejor ayudaba más buscarle por acá y no ir a tenerle preso. ¿Usted dice que María Victoria Caillaba y Carlos Pérez están presos porque la Udelina dijo que fue un accidente? Claro, por eso. Pero abuela, le quiero decir algo. Quiero que, Caro, seamos muy cautelosas con la abuela, que la abuela mucha información no tiene, pero alguna sí que tiene. Y la abuela es, por supuesto, importante porque estuvo ese día en el almuerzo. Pero no tiene televisión, no tiene celular, no tiene radio. Entonces, muchas cosas la abuela no la sabe. Pero, abuela, ¿sabe que en la camioneta de Pérez y Caillaba, en algún momento los perros indicaron que había presencia de Loan? Dice que tal vez Loan pudo haber subido a la camioneta. Nada que ver, pasó por el lado, no. Por el lado de la camioneta, como estaba en el camino. ¿Usted nunca vio a Loan subir a la camioneta? Nunca subió. Nunca subió, por lo tanto, que todo cerrado, que camioneta cerrada. No, es camioneta que tiene la parte de atrás abierta. ¿Y qué fue lo que le dijo María Victoria Caillaba cuando usted la llamó por teléfono y le dijo que busque en la camioneta? No, no le dije, no. Yo le dije, no, la encontraron por el camino. Le dije cuando le llamé. Y me dijo que no, que ya iba a volver. Y a eso. Volvieron. Y él le salió y se fue a ayudar al otro a buscar y que se quedó por ahí, viste. Y el hombre se quedó cerca de mí. Me dijo, yo no me voy porque se va a... No, 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 me puedo perder yo también por el mundo. Y fue lo que le dije yo. Y vino y... Llegó la silla y se sentó allá. Eso, eso, eso me parece como algo un poquito fuera de lo normal. El hecho de que este otro señor se haya quedado aquí con ella. ¿No les parece a ustedes? Déjenme ahí en los comentarios. ¿Por qué? ¿Por qué? Si se hubiese ido con ellos, ¿cómo se iba a perder? Si andaba con ellos. Andaba en bola. O sea, no se iba a ir solo. Además, uno como adulto, ¿cómo se va uno a perder? Aunque uno no conozca el lugar, a menos tú te vas y si no conoces el área y te regresas por donde mismo. A menos que no estés borracho o que no estés un poco distorsionado de la mente. Que sí puedes perderte, pero en un bosque espeso. Esos son parcelas, potreros que están limpios. Ahí luego se ve que eso no es una jungla. Esos son prácticamente patios, parcelas que están ocupadas, que están limpias. ¿Quién se va a perder ahí? Eso me parece algo más que sospechoso. Carlos Pérez. Ahí me dijo, ella cuando llegó, me dijo, yo ya puse en conocimiento la policía, me dijo. Y después ella se fue a andar para allá y volvió. No sé qué me vino a decir ahí. Vengo y luego el comisario me saludó, me dijo a su hijo que se perdió un nole, que es mi nieto. Y ahí siguió, se fue a buscarla. Esto lo contó todo en la justicia, ¿no, abuela? Claro, fueron. Se fue a buscarla a mí por ahí. Les quiero decir que el testimonio de la abuela Catalina para la justicia es importantísimo. Porque la abuela Catalina, así como la ven, tiene muchísima memoria y va contando todo. ¿Qué hizo la abuela Catalina frente a la jueza Poser Penso en Goya? Dijo que ella no había hecho ningún llamado durante ese día, la mañana de ese 13 de junio. ¿Y saben qué? Hoy hay que decir que la abuela Catalina no mintió. Que esos llamados de los cuales... Eso es imposible porque la abuela Catalina a esa hora estaba sentada acá. 12 y 20, 12 y media estaba sentada acá. Y hoy se sabe... ... Eso es imposible porque la abuela Catalina a esa hora estaba sentada acá. 12 y 20, 12 y media estaba sentada acá. Y hoy se sabe que esos horarios son de las 3 y 20, 3 y 25 y que fueron hechos por José. Que José cuando volvió de buscar a Loan pasó primero por la casa de los vecinos, por la casa de los Robledo. Ahí José volvió hacia la casa de la abuela Catalina, hacia la casa de su mamá y lo que hizo fue pedirle el teléfono para que usted pudiera llamar a María. ¿Y usted la pudo llamar a María? Yo le llamó, yo le marqué todos los números en el teléfono y él llamó. Él habló con él. ¿Y usted sabía el teléfono de María? No, él me trajo el número ese día, me trajo el número que yo no sabía. Siempre le llamaba por medio de los otros porque yo necesitaba él para venir a quedarse cuando yo me iba. Y ese día me trajo el número. Importantísimo este dato que la jueza Poser Penso tuvo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque José ese día y también lo dejó claro en su declaración, le había traído el teléfono nuevo escrito el número a la abuela Catalina, el número de su esposa porque hasta ese día Catalina no tenía el teléfono de María. Así que quien llamó varias veces a María que nunca atendió porque recordemos que tenía el teléfono sin batería y no había luz fue José. Hoy lo sabe la justicia federal veritando el teléfono. Bueno, pues ya lo saben. Ya la justicia sabe que la que llamó ese día no fue la abuela. O sea, todas esas llamadas que se hicieron desde el teléfono de la abuela fue el muchacho. Así que esto sigue estando muy, pero muy complicado. Cada vez salen datos más extraños y lo peor del caso, lo peor de todo es que cada vez apuntan más a la familia en lugar de apuntar para otro lado. Así es que mi gente, aquí hasta aquí llegamos con este video y por lo tanto pues vamos a seguir este caso de cerca y pues nada, muchas gracias por su apoyo, compartan este video y nos vemos en un próximo cortometraje. Nos vemos a la próxima.